Anoche comencé a vivir una vida loca, super loca, rente que loca Llegué a la disco y me pasé de copa, llegué con una y me fui con otra, se fue Y me fui con otra, que vida más loca Anoche comencé a vivir una vida loca, super loca, rente que loca Llegué a la disco y me pasé de copa, entré con una y me fui con otra Llegué a la disco, llegué a la disco, llegué a la disco Mi combo, mi combo, mi combo con la mano al aire activo, 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 siempre con un positivo Nunca es negativo y siempre andamos activo, como un toque primitivo y siempre andamos activo Mi combo, mi combo con la mano al aire diciendo Anoche comencé a vivir una vida loca, super loca, creíste que esté loca Llegué a la disco y me pasé de copa, entré con una y me fui con otra Como de costumbre, darle volumen a la musica, quiero que bajo retumbe Como de costumbre, llegaron los que más suenan, oye, que esté retumbe Como de costumbre, agárrala, que se va conmigo porque ya tú la fundes Como de costumbre, agárrala, que te va a pasar como la que viste de un bebé Como de costumbre, agárrala, que se va conmigo porque ya tú la fundes Siempre andamos activo, como un carro de contigo siempre andamos activo Repa, fino, salto, pillo, busca a tu pareja y tira tu pasillo Repa, fino, salto, pillo, busca a tu pareja y tira tu pasillo Repa, fino, salto, pillo Busca a tu pareja y tira tu pasillo Tira tu pasillo Busca a tu pareja y tira tu pasillo Tira tu pasillo Chomi, Dani, me go Siente música Siente la música Pags, pan, 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 pan saben esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!